¡Hola! ¡Bienvenidos a la Explora Club de la Conja! ¡Solid TV! ¡Hola! ¡Bienvenidos todos! Hoy es un día muy especial. ¿Sabías que...? Dios me habla a mí también. ¡Y a mí también! ¡Dios me habla a mí también! ¡Y a mí también! ¡Hey! Tú sabes que yo puedo hablar con mi Dios y Padre con mucha creatividad. Puedo hablar, cantar y bailar, escribir, pintar y saltar. Puedo ser tal cual como soy, sin preocupación. Puedo escuchar a Dios y conocer su voz. Puedo hablar con Él donde quiera que esté. ¡A mí también! Quiero servir, obedecer y escuchar como a Samuel. Porque aunque un niño soy, Dios me habla también. ¡A mí también! ¡Ey! ¡Tú sabes que puedo escuchar a mi Dios y Padre con mucha creatividad! Con la naturaleza, Él me habla con las pelis y las historias. Con la Biblia y la familia, con mucha atención. Puedo escuchar a Dios y conocer su voz. Puedo hablar con Él donde quiera que esté. Quiero servir, obedecer y escuchar como a Samuel. Porque aunque un niño soy, Dios me habla también. Dios me habla también. ¿Recuerdas el versículo que nos hemos estado memorizando? ¡Practiquémoslo juntos! Hebreos 1 del 1 al 2 Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas en estos postreros días, nos ha hablado por medio del Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Hebreos 1 del 1 al 2 Es cierto, Dios nos sigue hablando. Pero ¿sabes qué? Él habla más a aquellos que quieren escucharlo. Durante todo este mes hemos estado aprendiendo acerca de cómo Dios nos habla en el día de hoy y cómo debemos de confiar en Él y arrepentirnos. Y en la historia que estás a punto de ver que está en este libro, la Biblia, se reúne casi todo lo que hemos aprendido. Así que, ¡presta mucha atención! Un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos tenía todo lo que un joven de su edad puede desear, ya que su padre tenía riquezas abundantes. A pesar de todo esto, al joven no le parecía suficiente todo cuanto tenía a su alcance. Y un buen día dijo al padre, Padre, dame la parte de hacienda que me corresponde. Y él así lo hizo. Le repartió a los dos hijos la hacienda. Pocos días después, el hijo menor vendió la parte de tierra que le correspondió, así como el ganado y todas las piezas y utensilios de plata. Reunió todo el dinero y se marchó a un país lejano donde lo malgastó, viviendo como un libertino, invitando a fiestas a los que creyó que eran sus nuevos amigos. Y le decían... ¡Saluda, amigo! ¡Tú sí que sabes organizar fiestas! ¡Eres nuestro mejor amigo! Entonces él se decía a sí mismo. Ahora sí que tengo verdaderos amigos que me quieren. Cuando hubo gastado todo el dinero, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Un día, cuando ya le abandonaban las fuerzas, pasó junto a él un ciudadano de aquel país. El joven, extendiendo las manos, le dijo... Necesito trabajo para poder comer. Este le contestó... Solo puedo ofrecerte un sitio en mi finca. Continúa hasta el final del camino y al llegar di que yo te envío. Así lo hizo. Y le pusieron a apacentar puercos. Tengo tanta hambre que desearía llenar mi vientre con las agarrobas que comen esos puercos. Pero nadie se las daba. Al atardecer, estando descansando de la dura jornada, entró en sí mismo y se decía... ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia mientras que yo aquí me muero de hambre? Entonces se levantó, se ciñó y pensó... Iré a decirle a mi padre... Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre. Y conmovido, corrió a su encuentro. Se echó a su cuello y le besó efusivamente. El joven, maloliente, con las ropas rasgadas, cayó de rodillas ante él. Puso la cabeza sobre el vientre de su padre y le dijo... Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser hijo tuyo. Pero el padre puso sus manos sobre él, rodeándolo con su manto, y dijo a sus siervos... Traed a prisa el mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó... ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Él le dijo... Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano. Él se irritó. Comenzó a dar vuelta de un lado para otro y no quería entrar. Entonces salió su padre y acercándose le suplicaba... Ven, hijo. Entra en la fiesta. Tu hermano ha vuelto. Pero él replicó y dijo... Hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya. Pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo... Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Que estaba perdido y ha sido hallado. Chicos, el protagonista de esta historia es el papá, que sin importar lo que había hecho el hijo, abrió los brazos y lo recibió. Yo me pregunto, ¿qué te habló a ti Jesús en esta historia? Toma en un momento con tu papá, con tu mamá y oren juntos. Para nuestra manualidad necesitas tijeras, colores o marcadores, pegante y nuestra hoja guía. Cuando tengas tu hoja guía ya impresa, vas a colorear los brazos, las manos y la cara. Luego, vas a recortar con mucho cuidado por el borde de todo el dibujo y también tienes que recortar el mensaje. Pide la ayuda a tus papás. Cuando tengas todo recortado, vas a pegar el cuadrado del mensaje en todo el centro. Por último, vas a doblar hacia adentro un poco los brazos y los vuelves a abrir. ¡Listo! Esta fue nuestra manualidad del día de hoy. ¡Hola! Nos vemos el próximo domingo en el Toda Club. ¡Adiós!